saludos nuevamente mis colegas soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la fórmula 1 y ésta tiene que ver con el presidente de la fia jantot bueno como ustedes saben jantot presidente de la fia quien fue quien fue jefe de mecánicos de de ferrari durante la época de chumacher asegura que el su antiguo alumno el siete veces ganador del campeonato fórmula 1 michael chumacher sigue luchando en contra de su de su enfermedad como sabemos jantot que yo ya les dije es el presidente de la fia y antiguo jefe de ferrari antiguo director técnico ferrari se mantiene muy cercano a la familia del heptacampeón de fórmula 1 siempre ha sido muy amigo de la familia de chumacher jantot y y bueno ha tenido contactos en los últimos tiempos con la familia de del del ex piloto alemán del ex campeón de fórmula 1 y continúa luchando para recuperarse de de la que el accidente que sufrió esquiando hace casi ya dos años en 2013 en francia medibel donde tuvo su accidente su accidente en en esquí y bueno yo le mando fuerza a la familia de chumacher por para que supere en este momento bien difícil que está teniendo así que el envío fuerza a chumacher para que siga con su recuperación y felicitaciones jantot por tener cercanía con la familia de de su antiguo alumno michael chumacher y bueno como fanático de michael chumacher le deseo a él y a su familia mucha suerte y felicitaciones a jantot bueno con esto me despido nos vemos en el próximo vídeo soy te fue con yo te fue uno chao camis fue